Una nueva estrategia que busca formar líderes juveniles de Pasto pondrá en marcha la Alcaldía de Pasto a través de la Oficina para la Juventud. La titular de ese despacho aseguró que esta iniciativa tiene un solo significado. Eso es lo que las escuelas de liderazgo pretenden rescatar, identificar nuevos liderazgos, nuevos propósitos juveniles. También tenemos unas intervenciones de la Plataforma Municipal de Juventud que van a desarrollar un encuentro de organizaciones juveniles. Este 6 de diciembre, todos invitados, ya estaremos precisamente brindando la información de dónde se va a desarrollar. Básicamente identificar nuevos liderazgos, liderazgos no solamente políticos sino también sociales, culturales, deportivos, para que los jóvenes de nuestro municipio sigan o continúen con los procesos sociales que vienen desarrollando. Albertio, sin embargo, que no se puede estigmatizar a toda la juventud pastosa, pues considera... Considero que en nuestro municipio hay liderazgos muy importantes, jóvenes que están trabajando de manera autónoma y eso es lo importante, visibilizar todos los procesos que los jóvenes desarrollan, sobre todo en la parte cultural, que somos muy ricos, pues afortunadamente en nuestro municipio.